Pido que las noches no se queden en tu voz Y que las ventanas se den grandes para el sol Cuando los abiertos no se pasen de estación Buscaré las flores para darte mi canción de amor Pido que las noches no se queden en tu voz Y que tu mañana siempre sea para mí Cuando los abiertos no se pasen de estación Buscaré las flores para darte mi canción de amor Y si vos querés, te lo voy a buscar Para que en los días se los vayan sin pensar Y si vos querés, te lo voy a buscar Y dejamos los caminos y te lo voy a buscar Pido tu mirada más alegre para mí Y que todo el alma se disuelva en el amor Cuando los abiertos no se pasen de estación Buscaré las flores para darte mi canción de amor Y si vos querés, te lo voy a buscar Para que en los días se los vayan sin pensar Y si vos querés, te lo voy a buscar Y dejamos los caminos y te lo voy a buscar Y si vos querés, te lo voy a buscar Buscaré las flores para darte mi canción de amor Buscaré las flores para darte mi canción de amor